que ocurrió anoche a las 23.30 en el barrio aeronáutico de Las Heras. Jorge Barbado, de 47 años, recibió un disparo en la cabeza, fue trasladado en gravísimo estado al hospital central, donde lamentablemente falleció alrededor de las 3 y media de la mañana mientras estaba siendo operado. Estamos aquí con Alejandro Carrizo, uno de los secretarios gremiales que defiende a los trabajadores. Le vamos a consultar por esta situación, un lamentable hecho, un día de tristeza una vez más, para los trabajadores de taxi. Exactamente, un día que nos enluta a todos los compañeros de trabajadores del taxi. Lamentablemente este es un hecho más de inseguridad. Lamentablemente, nosotros tenemos, lamentablemente, todos los días hechos de inseguridad y seguimos con lo mismo. Es más de lo mismo, nosotros venimos exigiendo medidas de seguridad desde hace muchísimo tiempo, las cuales no tenemos ningún tipo de respuesta. Decíamos, estuvieron acompañados anoche por el subsecretario de seguridad, Rocamora, que se comprometió a gestionar este encuentro con el gobernador, que va a ser a las 8 y media de la mañana. Exactamente, ahí nosotros le vamos a exponer cuál es la problemática de los trabajadores del taxi y, bueno, esperamos que obtener alguna solución. ¿Cuál es el planteo que se le va a hacer al gobernador? Las medidas de seguridad que nosotros estamos pidiendo, que de una vez por todas se tome el toro por las astas y que las cámaras empresarias no le sigan torciendo la mano al gobierno. Una de las cosas que se estaba comentando es que este taxista trabajaba en una empresa que no tenía cobertura de ART, no cumplía con todos los requisitos de seguridad. ¿Esto es muy común entre los choferes? ¿Es lo que afecta a la mayoría? No, no es exactamente la problemática. Es cierto que esta empresa, prácticamente tengo conocimiento de que no tenía los choferes en negro, pero no es la mayoría. Nosotros estamos trabajando fuertemente justamente en esa parte, en esa problemática desde el sindicato. Y ahora, lamentablemente, bueno, tenemos que estar con el tema de la seguridad. ¿Cómo va a continuar esta medida de fuerza hasta que tengan el encuentro con el gobernador y una vez que se hayan reunido? ¿Y qué puede llegar a pasar si no se concreta este encuentro? Nosotros vamos a... una vez que tengamos la reunión con el gobernador, ya decidiremos a ver cuáles son los pasos a seguir. Muy bien, gracias. Bueno, esta es la situación que se está viviendo a medida que van llegando los distintos representantes gremiales, se hacen cada vez más vivos y palpables los reclamos, los distintos reclamos que afectan a los trabajadores. Nosotros decíamos hace un rato en otra salida, Cecilia, que es distinta la situación de los quienes trabajan en las empresas más grandes, y por ahí los trabajadores que están en empresas o trabajan para propietarios que tienen menos unidades de taxi, que no todos tienen la misma cobertura, no todos tienen la misma protección, ni todos viven la misma realidad. Por eso ahora se están produciendo estos encuentros, estas discusiones entre los mismos choferes para ver cuál es realmente el reclamo que se va a hacer al gobernador. Gracias.